Me habéis pedido que haga más experimentos sobre el vacío, así que hoy haré uno para ver el vacío. Bueno, exactamente verlo no, pero sí evidenciarlo. Para ello utilizaré un pequeño ventilador de ordenador con unas cintas de papel. Voy a utilizar este pequeño ventilador para separarlo de la base. Voy a poner estos cuatro tornillos. Ya lo tengo elevado. Le he puesto este conector para una pila de 9 voltios. Corto unas tiras de papel que las voy a pegar al ventilador para que se vea el movimiento del aire. Pego las tiras con un poco de cinta adhesiva. Pongo también uno aquí en el centro. Va a funcionar mejor así poniéndolo de lado. Y ahora coloco el ventilador en la cámara de vacío. No. 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 ¿Me habéis preguntado en algún momento si un motor eléctrico puede funcionar al vacío? Pues sí, sí puede funcionar. Lo que ocurre es que, en principio, no están diseñados para trabajar sin ventilación por el aire, sin refrigeración gracias al aire. Es como si un secador de pelo puesto en aire frío tapásemos la entrada, pues el motor se puede recalentar. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, no olvidéis suscribiros al canal y nos vemos muy pronto en CienciaVic. Gracias por ver el video.